Hola a todos y bienvenidos al taller de Lettering y Caligrafía Oriental número 7, en el que hoy vamos a ver el alfabeto cirílico. Bien, en la práctica, como veis, vemos muchas letras conocidas y algunas que nos pueden resultar diferentes. Bien, la escritura cirílica hay que tener en cuenta que está originada en el siglo VII y constituye en la actualidad el sistema de escritura de millones de personas en varios países del este de Europa y de la antigua, también de la Rusia asiática y también de zonas de la extinta Ursh. Deciros que es una letra de trazo continuo, voy a poneros ahora las letras que son cada una, que parecen muy evidentes algunas, pero no lo son tanto, y se escribe de izquierda a derecha, como nuestra escritura, y aparte, bueno, vamos a poner las letras ahora, vamos a trabajar con ella con una pluma semirrígida, yo voy a tener algo así, y el movimiento es el movimiento natural de las letras que todos conocemos. Aquí, como vemos, es una A, es bastante evidente, esta es la B, esta es una V, parecía una B, pues es una V, esta es la G, lo que para nosotros sería una G, la D, E, y esta también es una E acentuada. Esto es una CH, esto es una Z, esto es una I, J, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, A, T, S, C, H, S, H, S, H, H, C, H, H, repetido dos veces, C, H, C, H, C, H, Y, E, H, Y, U, Y, A. Eso es la equivalencia a nuestro alfabeto. Bien, como os dije antes, es muy sencillo, en la práctica de hoy es muy sencilla, es un trazo continuo y tiene un, vamos a utilizar una semirrígida, aunque bueno, ya deberíamos saber a qué acogernos, yo voy a coger una con depósito y el trazo es muy, es de trazo continuo, de un solo golpe, un solo, un solo trazo y poco más, vamos a ello y sin miedo, es una práctica bastante rápida. Mantenemos el ángulo a 45 grados y contemplamos siempre el estar cogiendo la pluma a la suficiente distancia para no mancharnos y para mover ligeramente. Mantenemos el ángulo a 45 grados. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video